Kate del Castillo sobre su participación en esta película Visitantes Eso fue parte de lo que me emocionó muchísimo de entrarle a este proyecto porque es un género que no he tenido la oportunidad de hacer y pues es un reto, no es nada fácil Siempre me ha gustado apoyar como creo que a todos los actores y tanto a los productores también a un director que es su primera película he visto sus cortos y son maravillosos así es que esto también me llamó mucho la atención y pues desde luego el elenco Raúl es un actor que yo siempre he admirado mucho es un gran actor y eso tiene que ser algo bien importante también porque la gente con la que te rodeas con Aurora no he trabajado pero es una gran actriz y creo que es principal porque somos los tres para casi todo el tiempo junto con Angelina Peláez que no está ahorita aquí pero con ella ya trabajé ya la conozco muy bien entonces tenía muchas ganas de trabajar con ellos dos y creo que eso también tiene mucho que ver para que alguien quiera aceptar un proyecto porque no es fácil esta película es una película difícil son muchas semanas y es un proyecto fuerte mucha emoción muchas cosas que no se entienden mucho no es esta película de terror de te voy a matar no tiene nada que ver con eso sino son cosas que van sucediendo y de pronto no sé si yo estoy sugestionable o han pasado cosas entonces yo no sé y todavía no empezamos entonces ya para mí es muy divertido y pues aprendo mucho aprendo mucho y además feliz de estar otra vez en México el personaje es muy lindo es como atea como que ella nada más en lo que puede tocar en lo que puede ver es en lo que cree y por eso es tan fuerte el cambio de ella conforme la película va transcurriendo porque empiezan a moverle su mundo tan pragmático y tan de ciencia y creo que es padrísimo entrarle a algo que es un reto entrarle a ese género que sí, a lo mejor no es muy común en México pero que yo creo que podemos hacer muy bien porque el guión de entrada es un guión muy muy bueno voy a hacer lo mejor que pueda dar mi 100% como siempre lo hago yo constantemente, sí, estoy en clases estoy en lo que yo pueda para aprender porque si no estoy trabajando siempre estoy tratando de aprender y de mantener mi actriz activada porque si no es horrible yo agradezco además muchísimo a los productores que hayan pensado en mí y que me traigan acá porque para mí siempre ha sido muy difícil que me llamen para hacer cine mexicano para mí ha sido de verdad muy difícil entonces agradezco y me fascina regresar a México a hacer cine vale la pena porque me voy a dormir todos los días con una sonrisa en la cara vale la pena porque no estoy en mi zona de confort vale la pena porque estoy divirtiéndome como nunca en mi vida vale la pena porque me lleno todos los días de esa emoción de la adrenalina de no saber que sigue que creo que todos los actores tenemos y eso me mantiene muy viva y muy contenta de la adrenalina